¿Qué es la idea de la Cámara? La idea es poner en marcha esta cuestión de Andrés Guacurari a partir ya del 28, o sea nosotros arrancaríamos este domingo con una serie de cosas, hacemos un recorrido por el interior de 5 localidades, 6 localidades y terminamos el 30 de noviembre donde está el Indio Guacurari y lo que es la Plaza del Papa. Bien, esa es por ahí la novedad, el año pasado recordamos que también se hicieron celebraciones de este tipo en la tatua de Andresito acá en la Costanera, pero por ahí este año tienen la novedad de que va a salir de posadas y va a recorrer las localidades, contanos cómo va a ser ese formato de peña itinerante. Exactamente, bueno, ahí lo convocamos a José Luchoac como para que él encabece lo que es esta cuestión del interior y la idea es estar el 28 en Noverá, vamos a estar, o sea que cae domingo, Andresito vamos a estar el día lunes, el martes estamos en Alem, el miércoles vamos a estar en San Ignacio y terminamos en Garupá, ahí donde está el Indio, donde está Guacurari sobre la ruta, con también la participación de Jorge Zuligoy y Patricia Silvero. Para todo esto la idea es un poco que cada municipio se integre a esta propuesta con diferentes cosas, hermeses, artesanía, comidas típicas y sus grupos de danza, de artistas del pueblo, esa es la idea. Nosotros vamos con luces, con sonido, vamos con una pantalla gigante y bueno, el indinerante ese tiene que ver justamente con eso, en cada pueblo integrarlos y que cada uno difunda también sus cuestiones. También me contabas que la idea es homenajear además de Andresito también a otros artistas misioneros, ¿cuáles son? Bueno, eso terminaría el día en San Ignacio, después vamos a Puerto Rico, pero el 30, el 30 que vamos a hacer concretamente el día del natalicio, el festival o que el mes le llamamos también, vamos a contar con varios números, entre ellos están los grisitos sinfónicos, está Sergio Tarnovsky, está Frodo Peralta, Cacho Bernal, Jorge Zurigoy, José Los Schwab, está el grupo en armonía, Patricia Silvero, Julián Zini y Sierra Mario Bofili. La idea es hacer un recordatorio y un homenaje grande a Amador Novoa, que lo va a hacer justamente Frodo Peralta, Cacho Bernal y Chungo Roy en el teclado, un teclado, el teclado que usaba a Amador Novoa, que lo tiene, está en la peña de José Lo, así que nació la idea ahí también un poco, y a Luis Ángel Monzón, un reconocido acordeonista que en con Sergio Tarnovsky va a hacer el homenaje. Y después en la Plaza del Papa, o sea, va a hacer una cosa intinerante también, va a haber esa kermés con platos típicos, movidas de artista, va a estar Cosa Nostra, el Inga también va a tener su espacio, o sea, es una movida interesante con varias cosas para hacer ese sábado 30. Bien, todo para homenajear a esta persona que, bueno, Andresito, de alguna manera encapsula o encarna el concepto de ser misionero, ¿no? Sí, esa es un poco la idea original de la cuestión, que no se termine solamente en un acto, sino que se sumen otras cosas, al que sea el Andrés, reconocido en todas sus cuestiones, y hablamos siempre de región, por eso Ismael Echago del Paraguay también va a estar, o sea, la idea es justamente hablar de región, y quién más que Andrés Guacurari en esa cuestión. Bien, ¿esto va a tener un costo o los que quieran...? Es un festival gratuito, es un homenaje también que hace Cámara por medio del Diputado Gervasone, de Roque Gervasone, que puso en marcha también esta idea, así que es libre, gratuito, y bueno, le esperamos a todos. Creo que va a ser una propuesta linda, comienza a las 5 y media de la tarde, se pueden sumar, y eso hasta la madrugada va a estar en movimiento. Bien, también va a estar esto disponible para los artistas del interior, que cuando la Peña llegue a su pueblo pueden participar, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí, sí.